Música Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón y sin consulta me hiciste amar lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mí mame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mí mame Y así, hoy y para siempre Mario y sus chavas Tú, por qué razón y sin consulta me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mí mame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado, trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mí mame Wow, 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 wow Wow, wow, wow Wow JSEnvejamos Haroro, todo el orejón, contigo ya Julia C�� Sincontlado, cada vez es la vida, pángérima, con xu average Gracias por ver el video